El presidente de la República, Lenin Moreno, a través de su cuenta en Twitter, anunció este martes que Tomamos la decisión de iniciar el 1 de junio las clases en la costa y Galápagos. Por el momento, será bajo la modalidad estudiando desde casa. Por su parte, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, en la misma red social, dijo Estudiando desde la casa es aprender juntos, en familia, con acompañamiento de los docentes. Metodología de enseñanza que deben acatar los estudiantes de planteles fiscales y particulares. Abelardo García, de la Corporación para la Calidad de la Educación, dice que el sistema no es nuevo. El Estado o la institución darán los currículums a los padres y los padres tendrán que ver de qué manera forman a sus hijos. Más temprano que tarde, los padres de familia volverán a salir a sus actividades normales y eso les va a imposibilitar de ejercer un rol de docente en casa. Si bien es cierto, en el mensaje presidencial señala que estudiando desde casa es momentáneo, para el vocero de las instituciones privadas, Víctor Calderón, es un perjuicio para los estudiantes, por lo que el gobierno debe optar por la educación virtual. Más aún, si planteles privados están listos para iniciar con esta modalidad. Porque no vamos a poder sostener en un sueño idílico un sistema de estudiando desde casa. Eso no es sustentable. Y sin embargo, la señora ministra sostiene que van a poder atender un tutor por familia. Esperan conocer más adelante los alcances de este programa estudiando desde casa. Aunque aseguran que causará una brecha intelectual, ya que en algunas familias, no todos los padres cuentan con educación superior. E incluso el número de hijos también puede afectar en el rendimiento de esta metodología.